¿Qué tal amigos? Así es, una jornada extensa se desarrolla en la Asamblea Nacional en el marco del juicio político en contra del Presidente de la República, Guillermo Lazo. Para este miércoles estaba prevista la participación de 13 personas, sin embargo, 5 se excusaron de acudir a la Comisión de Fiscalización. La sesión de la Comisión inició a pasar las 8 horas con 15 minutos con el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, que es parte del directorio de FLOPEC. Explicó que no tiene mayor conocimiento sobre el contrato entre FLOPEC y Amazonas Bankers, ni el informe de Contraloría que se generó al respecto, pues asumió el Ministerio recién en noviembre del 2022. Escuchemos parte de su intervención. No conozco este informe porque fue hecho antes de mi gestión y no me correspondía a mí, sino al ministro anterior, tomar cartas al asunto. El segundo en comparecer fue el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, quien también perteneció al directorio de FLOPEC cuando se detectaron las irregularidades en el contrato con Amazonas Tankers Pool. Bermeo aseguró que en el directorio de FLOPEC se conoció sobre los problemas de dicho acuerdo y por lo tanto se habrían tomado medidas como disponer que hay una denuncia en la Fiscalía, que efectivamente se la realizó, y pedir la contratación de una consultora para que realice un diagnóstico de FLOPEC, así como analizar la posibilidad de dar por terminado de forma anticipada el contrato. La tarea del ministerio siempre fue estar presente en el directorio, hacer el seguimiento repetido y oportunamente alertar de esos incumplimientos para que no haya ningún problema en la tarea operativa de FLOPEC y mucho menos consecuencias de corrupción. Pero importante, y con esto quiero también destacar que desde el primer día, desde el primer directorio, se pidió la contratación de esta compañía con su fuerza. Con su teoría que nunca se contrató. También acudió hasta esta mesa legislativa el exsecretario de la Organización Pública, Iván Correa, otros exgerentes de FLOPEC y expertos. Una de las proponentes del juicio político, Viviana Veloz de UNES, y la defensa del presidente de la República, el doctor Edgar Neira, realizaron un balance de este segundo día de comparecencias. Dice evidencia que el presidente nunca, nunca tuvo la intención de que se denuncie, de que se conozcan estos actos de corrupción, así lo ratificó el ministro Santos, así como también el ministro deja mucho que desear sobre su actuar en esta cartera de Estado. ¿Cómo es posible que le diga a los ecuatorianos que él no tenía por qué tener conocimiento de esta renovación automática, pese a que hay un delegado, el viceministro de esta cartera de Estado, en el directorio de FLOPEC? La responsabilidad política del presidente de la República, si hubiese agotado, si hubiesen dejado sin efecto el contrato entre Amazonas Sánchez y FLOPEC. No con las denuncias, no con las alertas que se hizo. El presidente tuvo conocimiento, pero nunca quiso hacer nada para evitar el perjuicio para el Estado. ¿El presidente de la República puede decidir sobre contratos? No, no puede decidir. Este jueves la jornada de comparecencias iniciará a partir de las 14 horas. Se conoce que uno de los testimonios que se receptará en esta mesa legislativa es el del Contralor General del Estado, Carlos Río Frío. Es la información que tenemos desde la Asamblea Nacional de la Capital de la República. Volvemos con más a Estudios Centrales.